Hay ciertos misterios, como que hay animales que crecen y que tienen ciertas deformaciones porque hubo un evento desafortunado en esa zona Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este su podcast Más Allá de lo Sobrenatural esperando que se encuentren ustedes muy bien y gracias por sus comentarios, gracias por vernos Hoy vamos a tener este tema que es fascinante, que es muy rico en situaciones, experiencias y que alguna vez tuve el gusto de visitar ya hace muchos años que es esta zona del silencio, tan famosa por todos los acontecimientos que se han suscitado ahí y que se siguen suscitando Esta zona que se encuentra entre los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango es una parte del noroeste mexicano inhóspito, desértico, muy muy duro donde la gente que vive y habita ahí tiene una vida muy difícil puesto que es un desierto o semidesierto Esta zona se ha hecho famosa desde los años 30 por situaciones que han tenido y que han transcurrido ahí y donde fenómenos, pues no vamos a decir que son paranormales, pero son fuera de esta naturaleza, puesto que esa zona es rica en un metal que es magnético la magnetita, que atrae muchos cuerpos y sobre todo atrae fenómenos celestes y cosas que están más allá de lo sobrenatural. Este, esta zona que tiene este encanto tan fascinante y aterrador en situaciones. Como les conté, tiene un lugar que es el mero centro de esta zona del silencio donde las voces, por más que se quieren alzar la voz o se quiere escuchar un eco es imposible de hacerlo. Yo por experiencia propia lo hice íbamos un grupo de seis personas, de visita, de turistas por la curiosidad de saber qué es lo que había dentro de esta zona y las, como dicen las personas que viven ahí, las brújulas y los relojes se empiezan a detener y a dejar de trabajar en ciertos momentos por el magnetismo que habita ahí hay ciertos misterios como que hay animales que crecen y que tienen ciertas deformaciones porque hubo un evento desafortunado en esa zona que ya les vamos a contar en un momento más cuando un proyectil, un cohete experimental cayó ahí por esta atracción pero para comenzar ahora con este podcast le voy a ceder la voz a mi compañero para ver qué nos va a comentar sobre esta zona tan misteriosa y más allá de lo sobrenatural. Sí, mira, es una zona, como lo comentabas, muy misteriosa y llena de electromagnetismo así como lo mencionabas, si tú pones una de las piedras que hay ahí que está magnetizada con una brújula la aguja de la brújula se va a mover a donde está la piedra o sea, la punta de la aguja se moverá ¿verdad? donde está la piedra es un lugar muy extraño porque no es como si estuviera protegido por un cono enorme y fuera un cono magnético porque si tú llevas unos radios ahí de comunicación no te van a funcionar hay algo que hace que se pierda o que bloquee las señales de cualquier radio y eso lo hace un lugar muy extraño ahora como mencionabas que había animales que hay historias de dueños de animales que de repente se pierde el animal se sale y donde lo encuentran en este lugar en este lugar es donde encuentran los animales como si el animal sintiera el deseo de llegar ahí ahora hay que recordar que hay animales que sienten cierta atracción hacia el magnetismo hacia la radiación entonces no te extrañe que esos animales llegan a ese lugar porque a lo mejor ya sienten que van a morir y llegan al lugar o llegan al lugar y son muertos de alguna forma misteriosa entonces es la otra parte que tiene este lugar tan enigmático verdad la historia que mencionaba acerca de este de este cohete es muy interesante porque este cohete pues si se supone que es un cohete de Estados Unidos que viajó y que se desvió y cayó en ese lugar y que tenía dos misiles que los misiles eran un material radioactivo de cobalto 47 cada uno de ellos lo cual es un este material radioactivo y Estados Unidos como siempre lo hace mandó su gente a que se evacuare el área no permitió que ningún mexicano se acercara al lugar llegó limpió el área la protegió se llevó lo que le pertenecía y no se supo más como lo ha hecho en otras cuestiones como lo ha hecho cuando envía a los hombres de negro que hay algún acontecimiento de alguna nave que no es de este planeta de este mundo y llegan los hombres famosos hombres de negro a a llevarse las pruebas o las evidencias de lo que ocurrió en ese lugar este este evento de este proyectil que era una prueba balística como todas las que hacen los Estados Unidos y se accidentó y fue causa de un conflicto con el gobierno mexicano que en ese tiempo el presidente de la república Luis Echeverría Álvarez tenía ciertos conflictos con Estados Unidos y después de este evento donde ellos allanaron de alguna manera tanto el territorio mexicano como el espacio aéreo el presidente en ese momento los vetó y les prohibió la entrada a México a uno más de ellos si se metieron sin permiso recogieron lo que quisieron lo que tú quieras y después los vetó y jamás nadie de ellos volvió a regresar ahí dejaron contaminada la zona eso sí con este cobalto que es un material muy radioactivo y parece ser que hubo ciertos problemas ahí con la población por la contaminación y cabe mencionar que desde los años 30 un piloto muy afamado cuál su nombre tengo por aquí el que transportaba en un avión que se llamaba el conquistador del cielo si Francisco Saravia era su nombre de este era un piloto muy famoso que había roto varios récords fue el primero que describió que cuando él traspasó el espacio aéreo de la zona del silencio todos sus aparatos comenzaron a fallar empezaron a volverse locos y desde ahí se tuvo ya nota de que ahí había algo que hacía que los instrumentos se volvieran locos desde ese tiempo se tuvo este esta estadística yo como experiencia personal que estuve ahí si puedo decir la idea era la idea cuando fuimos a visitar era ver aquellos fenómenos o cosas si podríamos verlas era una tarde era tarde ya estaba metiendo el sol y ver algo no no vimos nada lo único que sí puedo decir es que hay un silencio abrumador que pocas veces he experimentado donde no se escucha absolutamente nada ni el murmullo del viento es un lugar muy inhóspito lleno de cactus o nopales y espinas arbustos con muchas espinas nosotros sabíamos lo queríamos visitar con la intención de ver un fenómeno que había que hay que no lo logramos ver que eran unos nopales que habían tomado unos cactus que habían tomado un color morado por no sé si no se sabe si era por la radiación de este proyectil o porque así ya había sucedido con tantos meteoritos que han caído ahí es una zona donde siempre caen meteoritos si los nopales regularmente son de color verde y en este caso se dice que los nopales cambian su color y se tornan a color morado yo no yo no los llegué a ver los binormales verdes esa era la intención pero lo que si constate es la interferencia que hay con la con la radio y el magnetismo que tiene con las brújulas y la las las mismas piedras que hay así en el camino que es terracería en ese tiempo estaba más inhóspito estoy hablando de hace 30 años ahorita está inhóspito pero en ese tiempo estaba más inhóspito hay gente que vive ahí de hecho pero tú puedes agarrar con un imán ciertas piedritas en el piso y las piedras se levantan es completamente magnético porque pues son fenómenos de la naturaleza si así es y también se dice que hay luces en las noches unas luces se dice que hay luces que vuelan arriba del nivel del piso que puede ser producto de tal vez algún algún tipo de gas que hace combustión o puede ser que no sea también hay luces misteriosas en el cielo se dice que en ese en la zona del silencio sería el lugar perfecto para una base extraterrestre y lo cual tiene sentido número uno la gente no va ahí número dos es muy extraño que como tú mencionas haya un silencio total porque si tú estuvieras a cierta distancia a otra persona y le gritas a esa persona no te escucha hay algo que hace que cualquier onda de sonido esté encapsulada entonces hay personas que han visto ovnis en esa área y no me sorprendería que realmente tuviera algún tipo de base hay una historia de una de una pareja de la cual esta pareja Josefina y Ernesto andaban en su carro y se quedan ahí en plena zona del silencio ellos van manejando tranquilamente de repente el carro deja de funcionar y se descompone y necesitan empujar el carro eran solamente dos personas y de repente se dice que de la nada aparecieron unas personas altas rubias y muy amables y en un español perfecto les dijeron les podemos ayudar esta pareja les dijo si ayúdenos y les ayudaron a empujar el carro y el carro entonces encendió cuando el carro enciende entonces se voltean para darle las gracias a estas personas altas y rubias y las personas habían desaparecido misteriosamente es una historia que se dice que sucedió hace muchos años entonces esta zona es muy enigmática y aparte de estos de estas luces que se han visto abajo y arriba en el cielo ¿verdad? diferentes tipos de luces que más que nada esas luces son ovnis también se dice que han caído meteoritos que con frecuencia caen meteoritos y es algo muy interesante de la de eso de los meteoritos que llegan a caer con cierta frecuencia ¿verdad? si hay unas piedras que tienen un tono rojizo que están regadas son de tamaño como de así de una mano hay muchas o había yo pienso que todavía que tienen sobre la capa de encima un tono rojizo que es y por abajo es un color de la piedra no sé a qué se debe ese fenómeno si sea también por el mismo magnetismo que la zona es de de este magnetita pero también hubo una persona que fue abducida ahí que se llama Benjamín Palacios esta persona cuenta que estaba ahí con otra persona eran dos una pareja también otro muchacho y que se perdieron en el tiempo durante varias horas y cuando se dieron cuenta no supieron en dónde estuvieron ya habían pasado tres cuatro horas ellos creen por lo que ellos sentían según dichos de ellos que alguien les hizo exámenes que se los fue como una especie de abducción les hicieron exámenes se los llevaron y los volvieron a dejar ahí estas personas hicieron su documentación o su denuncia de este fenómeno y bueno hasta ahorita según he leído es el único caso que se ha tenido ahí de abducción pero se ven fenómenos según los pobladores de ahí sobre de luces muy extrañas que se ven los destellos que ellos mismos han hecho como un tipo de comunicación donde les lanzan ellos las luces y las luces les contestan como una especie como cuando los automóviles cambian de luces como si las luces tuvieran vida o algo así o como sería es como un cambio de luces de carro con carro pero obviamente que no hay otro carro si entonces ellos no saben a qué se debe y me imagino que hay mucha gente que ha ido ahí a estudiar y pues también los pobladores ya estaban un poco cansados de que llegaba mucha gente a hacer estudios y hacer análisis y hacer muchas pruebas de hecho ellos ya estaban cansados porque se había soltado un tiempo un tiempo se soltó una ola de gente que no fue de faltar fanáticos que iban a hacer ciertos ritos y hacer con piedras símbolos en el piso y hacer tipo de cosas como de algún tipo de santería o de conjuros pero bueno eso ya es cuestión de que la gente pues tiene sus ideas pues que puede haber cosas paranormales hasta cierto punto o piensan misterioso son muy climático o piensan que hay cosas paranormales pero este han encontrado meteoritos como decías que tienen una antigüedad de más de diez mil años son piedras que han caído de algún lugar en el espacio y por alguna razón la atracción les ha caído ahí les ha hecho que caigan ahí cabe mencionar que esta zona y el triángulo de las bermudas digo sirve como para estudio a los que nos están escuchando el triángulo de las bermudas la zona del silencio las pirámides de egipto y parte de la zona de las montañas del tíbet están en el mismo paralelo que es la línea que divide nuestra carta mundial que es el paralelo 27 que es algo muy extraño y toda esta zona se dice que tiene ese magnetismo extraño en el intrincado y famoso triángulo de las bermudas y las pirámides de egipto que han atraído cosas de fenómenos que son más allá ¿verdad? de lo sobrenatural pero nosotros hemos visto varios temas de la gente que ha estudiado estos fenómenos y a mí lo que me impresionó es que es como si estuviéramos en una cabina con este aislamiento que no deja que rebote el sonido cuando estás platicando con la gente tú gritas y no se oye ese eco entonces para mí fue algo extraordinario si lo que mencionabas si tú corrías una línea recta tuvieras aquí la zona del silencio el triángulo de las bermudas las pirámides el tíbet esa línea recta es lo que mencionas que estuvieron en la misma línea recta ahora en el triángulo las bermudas se han perdido objetos aviones enteros con personas y no se han vuelto a encontrar las pirámides de egipto se ha encontrado electromagnetismo en ellas hay electromagnetismo aquí en la zona del silencio y también el triángulo las bermudas es decir estamos hablando de lugares con mucho electromagnetismo y eso tiene algo que ver con las naves que nos visitan de otro planeta o de otros mundos ahora el meteorito que se encontró hay un meteorito que se encontró con mucha antigüedad se dice que o se calcula que tiene 13 mil billones de años ese meteorito es decir casi casi cuando empezó cuando esta teoría del Big Bang de cuando empezó el universo se dice que es tan antiguo casi como el comienzo del universo lo cual para mí me suena un poco imposible de creer por la antigüedad del meteorito mas sin embargo puede ser real porque por alguna razón ese meteorito fue atraído por esta zona del silencio y cayó exactamente ahí verdad si y todos estos fenómenos que suponemos que es por el magnetismo que hay ahí y la gente que habita sobre todo en ese lugar que es un lugar muy inhóspito hay pequeños poblados ahí y yo en realidad no sé cómo le hacen para vivir ahí puesto que no se ve que haya mucha agua en abundancia si nuestros amigos que nos ven viajan de Chihuahua a Durango en esta carretera que es inhóspita es una carretera recta llena de desierto y una que otra montaña rocosa tienen esa oportunidad pueden pasar por esta zona del silencio está una desviación que dice zona del silencio y pueden meterse como dos kilómetros fuera de la carretera ¿Sabías que había una persona que se perdió por cinco días? No se perdió por cinco días es una historia de un joven que salió de su casa y de repente no lo encontraban se perdió por cinco días y finalmente lo encontraron en la zona del silencio estaba muy deshidratado pero estaba con vida cómo sobrevivió es un misterio no lo saben sin embargo este joven estuvo perdido cinco días y fue encontrado en la zona del silencio alguna otra persona más hubiera fallecido en ese lugar a los tres días por deshidratación ese joven todavía estaba con vida después de cinco días es un es un misterio cómo es que pudo sobrevivir tanto tiempo y fue encontrado en esta zona habría sido abducido por alguna de estas naves por alguna civilización alienígena no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que esa persona o este joven pudo ser encontrado con vida en este lugar sí llegando a ese lugar el temor que que teníamos era que sobre todo el vehículo que llevábamos era una camioneta grande donde cabíamos seis personas o siete no recuerdo exactamente ya no arrancara para que nos llevara de regreso y ya estaba atardeciendo ya estaba metiéndose el sol por atrás de unas enormes montañas de roca pero sí sí arrancó no fallaron los instrumentos pero qué bueno que que pudimos regresar y que no pasó nada más que ver esos experimentos esa sensación de silencio aún todavía después de tantos años todavía no la puedo yo olvidar es como estar en una cabina es lo mismo pero bueno pues vamos a a dejarlo aquí para nuestros nuestros amigos que nos ven que piensan sobre de esta zona ustedes creen que en los minerales o el cono que existe de magnetismo sobre esa zona puede atraer objetos y en este caso vehículos o seres de otros de otros planetas mucha gente piensa que es una puerta dimensional que hay ahí no lo sabemos lo único que sí es una zona muy fascinante es un parque ahora ya es un parque ecológico cuando yo fui no era un parque ecológico protegido ahora ya lo es entonces a ver qué piensan nuestros amigos y qué tienes algo más que decir fíjate que ahorita que mencionas puerta dimensional por qué no pensar que es una puerta dimensional que es un lugar por donde puedes ir a otras dimensiones o puede ser un tipo agujero negro en el cual una nave pueda llegar entra y puede llegar a su a otra dimensión puede llegar a otro planeta puede llegar donde tú quieras pero puede ser tal vez un conducto o una vía para llegar a otros lugares que están muy lejanos por el tipo de electromagnetismo que que ahí se encuentra no crees sí pues podría ser yo lo único que les puedo decir es que es un paisaje muy bonito es desértico yo que yo hubiera querido ver algún animal raro alguna cosa algún fenómeno pero solamente esas dos pruebas pudimos hacer y conocer esta zona tan famosa en este noroeste mexicano pero ustedes tienen la mejor opinión y espero que les haya gustado este tema y se los vuelvo a repetir si tienen oportunidad de pasar por esa carretera que si está muy sola y viajar de Chihuahua a Durango tiene un forma un triángulo esa zona del silencio entre Coahuila Chihuahua y Durango si ustedes tienen esa oportunidad de viajar pasen esa experiencia los paisajes desérticos son muy bonitos cuídense mucho y los esperamos para el próximo podcast aquí en este más allá de lo sobrenatural y cuídense mucho y hasta la próxima amigos suscríbete Gracias por ver el video.